hola a todos aquí estamos otra vez en otro vídeo hoy en este vídeo compramos una troca un troque completo de puro amazon estos productos se llaman amazon bulk bulk significa cosas grandes grandes y pesadas y es lo que acaban de llegar ahorita les vamos a enseñarlo tenemos la el almacén aquí que tenemos un 10 por 35 ya lo tenemos no sé no está no está solo que tengo muchas cosas que todo nos quedan son los rines de carros las partes de carros que tenemos ahí todavía y tenemos nuestros arracas aquí tenemos cosas ahí y luego tenemos unas cosillas que nos quedan todavía pero tenemos bastante yo creo que nos quedan aquí unos 7 8 pies de más o menos unos 7 pies de ancho unos 7 pies de ancho todos nos quedan aquí despacio por yo creo unos 20 con lo menos unos 25 pies de largo todavía para poner aquí cosas tenemos una una troca las yujo la rentamos nos salió la rentada nos salió a 40 dólares por el por todo un día y luego cada milla es un dólar y luego también después tienes que poner la gasolina que que usas pero aquí está vamos a abrirlo para que vean aquí un poquito ahí está y no desafortunadamente no podemos poner poner todo lo que nos llegó aquí en esta compramos un troque un troque es de 53 pies de largo y esta troca es de 26 pies pero como ven aquí pues tenemos este la deshicimos las 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 paletas dejamos ahí nos como dos hechas todavía es que están este envueltas y como ven en el en el papel azul este así estaban todas pero las las abrimos para que pudieran caber mejor aquí adentro de de la troca entonces 26 pies esa troca está toda llena y todas nos quedaron nos quedaron nos quedaron nomás como 5 paletas más no nos quedó mucho 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 este fuera pero entonces ahí está toda la mercancía entonces vamos a empezar a bajar aquí este vamos a ver cómo podemos acomodar aquí para que todo todo entre y este ojalá les podamos enseñar ahí cosas que salieron ahí pagamos por toda esta troca con todo y el conductor el cargo que nos que nos tenemos que pagar a ellos a todo eso nos está saliendo con como a 5 mil más lo que nos gastemos en la en este yujo y la gas y todo eso yo creo unos 5 mil 200 dólares yo creo que nos va a salir más o menos yo pienso y este y bueno un día de trabajo pesado pues porque muchas de esas cajas cada caja yo creo que ya van como unas no sé unas 70 cajas que tenemos aquí adentro más o menos y muchas de esas cajas pesan más de 60 libras cada caja unas pesan mucho más entonces vamos a ver que sale este ya vimos por ahí unas cosas buenas que ojalá este sirvan y todo eso y se las enseñamos ahí en un ratito pero vamos a empezar aquí a trabajar bueno ya acabamos a nos tardamos todo el día ya es hoy ahorita es el día siguiente de cuando empezamos a cuando nos llegó la carga nos tardamos casi todo el día empezamos el día a las 8 y media no llegó la carga hasta las 11 y algo más o menos y este y luego ya acabamos ya de todo todo acabamos como a las 12 de la noche ya entonces ya no pude grabar ya era muy tarde estaba muy cansado estuvo muy difícil el trabajo cosas muy pesadas más de 100 cajas nos llegaron y este todo pesadísimo había cajas de hasta 200 libras que son casi como 400 kilogramos y este pues sin ningún todo a mano porque no tenemos nada de de como un cargador eléctrico algo así no tenemos nada pero bueno por ahorita vamos a hacer así ya salió todo vamos a hacer un vídeo de rato de que este que salió ya empezamos a buscar ahí mi esposa está anotando todo lo que bajamos este lo anotó ella entonces ya estamos a fijarnos a ver que nos llega a las cosas que ya vimos que hay muchas cosas este que estén que están rotas todo lo que es como de vidrio cosas así mucha mucha cosa que salió rota entonces ya la tenemos que tirar ya la tenemos que tirar a la basura ayer entonces pues eso ya es dinero perdido yo creo que ya llegamos con unos 4 mil dólares más o menos perdidos que de cosas rotas fue pero todavía mucha mucha mercancía que nos falta a examinar y ojalá Dios quiere nos va a dar bien en esta entonces vamos a llegar a la casa y vamos a empezar a checar a ver lo que salió y luego les enseñamos ahí los que nos tocó aquí en esta en esta carrera que nos va a dar bien en esta carrera hola amigos otra vez pues aquí estamos en la en la bodega ya ha pasado ya ha pasado como una semana desde que recibimos la el camión la troca grande de del amazon pero bueno ya tenemos todo este abajo ya estamos ya hemos estado vendiendo unos que otros artículos algo de muebles hemos vendido otras cosas como de juguetes y cosas así también vendimos pero les quería enseñar lo que lo que tenemos aquí antes de que sigamos vendiendo para que ustedes vean el tipo de tipo de mercancía que puede recibir cosas de mucho mucho valor que claro que no lo vas a poder vender a lo que cueste en la tienda o lo que cuesta en el internet nuevo este tú tienes que venderlo más barato para que lo puedas vender y este pero todavía sacándole algo de ganancia creo que después de hacer nuestras cuentas creo que cada caja nos salió como a 99 dólares casi 100 dólares y este hemos estado vendiendo cosas unas cosas les hemos podido sacar cuando menos el triple unos 300 dólares 400 dólares otras cosas les hemos estado perdiendo poquito como por ejemplo acabo de vender un sofá es el sofá cama se llama un futón y lo acabo de vender en 80 entonces ahí se le fue 10 dólares o 20 dólares más o menos este pero es parte de es parte del negocio cosas que no ese sillón valía nomás a 180 en la nuevos lo vendió 80 entonces este no no era de tanto alto valor pero todas tenemos aquí unas cosas que son de alto valor es las que les quiero enseñar para que ustedes sea una una idea de que mercancía pueden recibir si se animan a tratar de hacer este tipo de mercancía este tipo de negocio aquí tenemos mira por ejemplo esta caja aquí no se ve tan no se ve tan grande está chiquita no se yo creo que unos unos 3 4 pies a lo mejor galaxy y no no se le ve muy bien lo que es pero ya después de checarle aquí tiene el código de barras del amazon ya después de checarle lo que era esto es una es una silla donde donde la usan para los salones de belleza como no no tanto como para cortar pelo pero como para los que te sacan la ceja y todo eso lo hacen pestañas cosas así esta silla esta silla vale mil dólares esta silla aquí entonces esta silla no más vale mil dólares nueva verdad entonces como como les digo no no se va a vender a mil pero vale mil dólares esta caja aquí y lo malo es que ya ven ustedes saben que nosotros vendemos en el en el internet en el ib y esta caja este pesa 100 libras está súper súper pesada no se mira pero está bien bien pesada y pues pesa 100 libras y pues no 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 se puede no se puede no se puede no se puede vender en el ebay está muy muy pesadísimo este bueno si se puede vender en el ebay pero sería mucha el el cargo del envío pero bueno que tenemos aquí aquí tenemos un colchón más este es este un este un gato para carros de cuatro toneladas este se vende creo que como en 200 dólares más o menos lo tengo en venta como por cien nos llegó esta caja grandota que es este y eso no quiere o era algo para la cama como un este un barandal para el lado de la cama eso es eso aquí atrás nos llegó esta caja de aquí no se puede ver pero esto es un este un escritorio nos llegó esta alberca esta alberca se vende creo que en 400 dólares es como ven ahí este pero ahorita pues es noviembre este aunque se ve bien soleado el día pero así esto es típico de aquí de california estamos a 80 grados y es noviembre pero ahorita casi nadie está comprando alberca entonces esto se va a lo mejor se va a tardar en vender pero no hay problema porque esto se vende en 400 cuando lo podemos sacar unos 200 en el verano o unos 300 en el verano no sabemos pero bueno se llegó el colchón tenemos aquí es un rollo de de entonces de de cable para los que tienen gallineros o algo así entonces ahí tenemos ese es el que dice magic fit es este es para hacer ejercicio un donde pones tus tus pesas y todo eso esa caja de atrás esta grandota es un un librero de madera café esta bien pesada la caja también pero eso se tiene que armar este este esta cajota aquí como ven aquí esta cajota esta enorme mide creo que unos 6 pies y medio mas o menos esta super pesada lo malo es que esto es parte de una cama y esta es una caja numero 3 de entonces faltan otras dos cajas para poder completar el la cama esta entonces pues esto va a ser basura desafortunadamente va a ser basura aquí tenemos esta es una corredora como ven ahí una corredora caminadora este se vende creo que en 600 dólares la vamos a poner en yo creo que unos 300 mas o menos esto es una cama lo bueno es que esta cama esta completa una cama matrimonial aquí esta es una cama king size y esta caja no les miento pesa 200 libras 200 libras que son casi como no se 450 kilos mas o menos y este super pesadisima pero es de esas camas que se ajustan que tienen su control remoto y se ajustan y todo eso entonces esta caja esta cama se vende creo que a 1800 dólares esta caja nada mas y esta caja de aca atras tambien es una cama igualita no de la misma marca pero es ajustable tambien creo que se vende como en 1200 esas todavía no las estamos puesto en la venta porque estas creo que las vamos a tener que abrir o no se vamos a tener que fijarnos nos llego esta, aqui esta Schwinn si ustedes reconoce en la America Schwinn es de bicicletas esta bicicleta ahi esta bicicleta se vende a 800 dólares y la abri porque alguien la queria ver ahi esta la bicicleta esta bien bonita la bicicleta se vende a 800 ahorita la puse en el Ebay de hecho la puse porque esto si se puede vender en el Ebay la puse por 575 dólares en Ebay con envio gratis si la vendemos ahi yo creo que le sacamos unos 400 dólares yo creo que le sacamos unos 400 dólares mas o menos que no esta tan mal como les digo casi todas las cajas aqui nos salieron a 100 dólares mas o menos la caja entonces 4 veces nuestro dinero esta inversión que se nos regresa esta aqui es una caja donde ah donde guardas tus cosas pues tienes ah tiene sus llaves de hecho le caben 6 6 pistolas 8 pistolas 6 pistolas mas o menos tiene sus llaves ahi una caja de seguridad ah esto de atras es un colchon de hecho a ver si los considero aqui ahi esta esta enrollado todo eso un colchon ahm aqui tenemos esta caja esta caja aqui grandota esta super pesada tambien esta alta y esta grande y es un brincolin un brincolin de 12 pies grandote ah esta aqui es una echelon bike que es una bicicleta este de esas electronicas este tu practicamente tu pones tu tu telefono un ipad aqui en esta parte de la de la bicicleta y te conectas con un este como con un gimnasio en en linea y ahi pues te agregas ahi a diferentes este ejercicios que tienen que estan haciendo con mucha gente de de todas partes del mundo y este esta caja esta bicicleta se vende a mil dolares la tenemos en el ibay a 800 con envio gratis porque la puse 800 bueno esta esta nueva la puse 800 porque todavia son 200 menos del precio de original pero la estamos poniendo envio gratis el envio de esta cosa este pesa esta cosa pesa creo que 100 libras entonces el envio de esto de hecho lo tengo que checar todavia pero si si lo enviamos esto en el internet va a costar el envio va a costar unos 200 dolares mas o menos entonces estas 800 si se venden 800 le sacamos yo creo que le vamos a sacar unos 500 dolares mas o menos de ganancia despues del envio y los cargos ah pero bueno esta es la bicicleta ah y aqui atras queda esta es una esta cosa grandota aqui tambien esta bien pesada es una puerta para para las regaderas los baños ahi se ve la foto y es de vidrio y todo eso 109 libras pesa super pesada ah ni siquiera lo puedo mover pero esta esta caja que queda aqui atras es una es una mesa para para afuera para el patio este aqui tenemos un como ven aqui esta el espacio ah solo tenemos una mesa de de futbol y una un este una chevy silverado para niños donde se se subian y todo eso ah este es un piano pero este este es mio ah que lo tuve que sacar de mi casa porque vamos a poner ya viene navidad vamos a poner aqui el pinito tenemos muchos pinitos y los los acabamos de vender ah y de hecho sacamos buen dinero con eso con los pinitos de navidad este que los hemos estado juntando por todo el año en cosas que nos llegan asi como en en paletas asi de liquidacion a veces te llegan cosas de navidad ah porque mucha gente pues no mas usan las cosas de navidad y las regresan y este aqui nos llegan entonces las guardamos casi por todo el año pero si le pudimos sacar un buen dinero ah entonces aqui es lo que habia ah esta caja aqui grande este es es algo que va abajo de la regadera ah abajo del piso de la regadera parece se le dice shower pan ah es algo no se no se muy bien como se diga en español pero es algo de la regadera este va abajo del piso ah eso fue que mas que mas llego esta caja aqui que es aqui luxto es una una mesa de para que hagas masajes ah y este es portable y todo eso cuesta creo que cuesta como 400 dolares la mesa la tenemos en creo que mi esposa la puso 180 ah en el internet ah y esto aqui es unos ah paneles de paneles de como se llama de sonido parece ah como por ejemplo si alguien tiene alguien esta construyendo un un lugar en su casa o en una oficina algo asi de que ah graban sonido lo que sea estos paneles te ayudan a absorber el sonido para que no para tener una mejor calidad de sonido pues ah nos llegaron tambien unas poquitas este cosas aqui como estas cosas fueron como unos pañales ah esto fue una una mesa de una silla una silla de como de oficina mas o menos ah la tengo que abrir la tengo que armar se ve bonita ah y esta esta aqui bueno aqui es una mesa una caja de herramientas esta va arriba de esta la razon porque la tengo aqui afuera porque la caja se vea muy muy mala muy en muy malas condiciones entonces la quise abrir para fijarme y si porque como ven aqui tienen unos poquitos golpecillos ahi le se daño en la caja entonces la saque para ver como estaba la condicion pero no estan malas no estan malas la condicion nomas fue de ahi ah todo lo mas esta bien entonces le voy a poner sus sus rueditas porque ahi tiene sus ruedas y vamos a tomar las fotos y yo creo que si se vende se vende creo que en doscientos sesenta o dos dolares ah de black and decker pero yo creo que la vamos a vender nosotros con unos ciento ciento veinte mas o menos porque tiene algo de daños entonces eso se va vender ahi esta cosa aqui que tenemos es de las cosas que nos quedan tambien que son grandes y es una una parrilla de gas asi se ve y es este e315 ah creo que este tipo de parrillas creo que tambien son electricas al parecer algo asi este tiene tres este quemadores ah de hecho tiene otro ahi que es creo que un calenton algo asi tiene ahí al lado ah de la marca weber que es una marca una marca cara ahi esta el codigo de barras y esta nuevecita esta sellada todavia nunca se ha abierto y aqui la tenemos esta se vende en mil dolares tambien la 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 parrilla pero como aqui se me dice este articulo pesa mas de ciento cuarenta libras sesenta y tres punto cinco kilos este entonces esto es muy pesado esto ni siquiera se puede vender por ebay el ebay te limita a ciento cincuenta libras pero no esta muchisimo muy muy pesado ni siquiera yo la no se ni como la moveria yo entonces esta se tiene que vender ahm y oh antes de que se me olvide sombrillas tenemos aqui unas sombrillas de patio son de diez pies de color rojo rojo vino este video les ha dado una buena idea de que tipo de mercancía pueden encontrar en el amazon bulk se llama amazon bulk y este entonces si les gusto denos un like suscribanse y compartan este video con sus amigos con sus familias y nos vemos ahi en el proximo video bye